A esta convocatoria que hacemos o hago como portavoz de diputación del Partido Popular para trasladarles una proposición que vamos a llevar mañana mismo al Pleno de la Diputación Provincial y que creemos que va a ser un antes y un después en lo que es el proceso de regularización de viviendas en la provincia de Cádiz. Evidentemente, lo que estamos solicitando y vamos a solicitar es que, una vez que la Junta de Andalucía ha adoptado las medidas legales que permiten la regularización de las viviendas en la provincia de Cádiz, que los ayuntamientos, y en ese caso la diputación, hagan el trabajo para que esto sea una realidad, porque de nada sirve que el PP a nivel nacional, perdón, a nivel andaluz haya hecho su trabajo, de nada sirve que el Partido Popular en Andalucía, que Juanma Moreno haya hecho su trabajo, si después eso no tiene un reflejo en los ayuntamientos y, evidentemente, en la diputación provincial. Miren, simplemente por hacer una breve reseña, un dato. El dato es que aproximadamente unas 50.000 viviendas en la provincia de Cádiz están en proceso o están en una situación, llamémosla anómala o irregular. No estamos hablando o no nos gusta hablar de viviendas ilegales, pero aproximadamente en la provincia de Cádiz estamos hablando de unas 50.000 viviendas que durante mucho tiempo llevan arrastrando una situación de irregularidad. Específicamente son, según los datos que baraja la propia consejería, 48.033 viviendas, aproximadamente unas 48.000 viviendas en la provincia de Cádiz, que podemos dividir unas 5.358 en lo que es la Bahía de Algeciras, en toda la zona de la Bahía de Algeciras, Campos de Gibraltar. Unas 16.000, casi 17.000, 16.951 en lo que es la Bahía de Cádiz y Jerez, ahí el núcleo importante. 4.805 en la costa noroeste de Cádiz, 6.841 en las Andas y 14.078 viviendas en la serranía de Cádiz y parte también de lo que coge la parte de Ronda. Por lo tanto, estamos hablando de aproximadamente unas 50.000 viviendas, 48.033 viviendas, según los datos que baraja la propia Junta de Andalucía, de viviendas y, por lo tanto, familias que siguen aún en una situación irregular en sus viviendas, en sus casas y que en muchos casos se producen problemas fundamentalmente de tres tipos. Problemas de salubridad, porque muchos de ellos no pueden tener acceso a un sanamiento en condiciones y tienen que tener fosas sépticas, porque no hay una conexión ni unas obras de urbanización para poder tener unas condiciones de salubridad razonables. Problemas de acceso al abastecimiento de agua. Hay algunas de estas viviendas que se producen una situación en la que no tienen acceso a los servicios básicos, como es el agua. Y problemas también, en muchos casos, de acceso a la luz. Ya no estamos hablando de internet, no estamos hablando, diríamos, de otros servicios más allá, ¿no? Y que hoy en día en una casa, pues, lo normal. Estamos hablando de condiciones básicas. Salubridad, abastecimiento de agua y la luz, ¿no? Bueno, pues, todo ese proceso está enquistado desde hace muchos años. Ese es el problema que hay en Andalucía, que no se ha querido coger hasta ahora el toro por los cuernos y esto lleva desde mucho tiempo enquistado. Hasta que, con el decreto ley de medida urgente para la adecuación ambiental y territorial de las edificaciones ilegales que ha hecho el Gobierno de Juan Banmoreno, el Gobierno del Cambio, la Junta de Andalucía, esto ya se puede agilizar, o esto es una realidad, para considerar estas viviendas como asimiladas fuera de ordenación, pero de una manera ágil. ¿Por qué? Porque antes esta figura existía, pero al final no era verdad. Porque en el momento en el que tú una norma para poder desarrollarla y aplicarla de manera efectiva son unos requisitos tan estrictos de años, de prescripción, de condiciones urbanísticas que hacen que sea inviable que se puedan desarrollar, pues, no tiene ningún sentido. Entonces, con este nuevo decreto, con este decreto de Juan Banmoreno, se va a poder regularizar casi 50.000 viviendas en la provincia de Cádiz, el acceso a los servicios básicos y darles también una garantía y una estabilidad de unas condiciones normales a lo que son las familias, más de 50.000 familias o 50.000 familias en lo que es la provincia de Cádiz. Pero ¿qué ocurre? Pues, lo que ocurre es que esto que es, diríamos, el marco legal, la agilización de los trámites, la posibilidad de que esto se pueda hacer de una manera mucho más ágil, tiene una necesaria aplicación en lo que son los ayuntamientos de los municipios que se ven afectados. Es decir, para poder acogerse a este decreto es necesario que los ayuntamientos o bien hagan un inventario de estas viviendas que están en situación de posible regularización o es necesario hacer una figura, un documento urbanístico, que es un plan especial de, exactamente, de adecuación ambiental y territorial. Es decir, ¿esto qué significa? La Junta de Andalucía, el Gobierno de Juan Manuel Moreno, del PP, dice, oiga, vamos a permitir esta regularización, pero para poder acogerse a esa regularización los ayuntamientos por lo menos tienen que tener un inventario de cuáles son las viviendas que están en esa situación irregular. Y en el caso de que estemos hablando de no viviendas individuales, sino de agrupaciones de viviendas, donde sea necesario, además de la regularización, hacer una serie de obras de urbanización, aunque sean mínimas, para asegurar las condiciones de salubridad, el abastecimiento, el sanamiento y la electrificación, redacten ustedes un documento que se llama Plan Especial de Adecuación Ambiental y Territorial sobre la base de esta regularización para que se puedan prestar los servicios a estas viviendas. Por lo tanto, es necesario que los ayuntamientos de la provincia de Cádiz y de toda Andalucía hagan su trabajo. Ese es el segundo punto. Tercero y último, que es el que justifica lo que llevamos a la diputación. Hombre, un ayuntamiento como el de Jerez, un ayuntamiento como el de Chiclana, un ayuntamiento como el de Ajeciras, un ayuntamiento como el del Puerto, un ayuntamiento como el de San Fernando, incluso Sanlúcar, la línea, son ayuntamientos con una población importante, con unos recursos importantes y que podrían, en un momento determinado, hacer frente a estos estudios de una manera autónoma. Pero si nos vamos a ayuntamientos pequeños, esto prácticamente no pueden hacerlo, porque ni tienen medios técnicos ni tienen medios económicos para poder afrontar muchas veces el día a día, cuanto más para hacer o bien un inventario de las viviendas en proceso de regularización o un plan especial de adecuación ambiental. Pero esto que es muy claro en los ayuntamientos pequeños, también le digo que en los grandes puede haber un problema por tiempo. Por esto tiene sentido esta propuesta que llevamos a la diputación provincial. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Le estamos diciendo a la diputación provincial, oiga, usted tiene medios y dinero para poder ayudarle a los ayuntamientos de la provincia de Cádiz a que, de una manera rápida y eficaz, medio, dinero, rápida y eficaz, ustedes puedan hacer, los ayuntamientos grandes o pequeños puedan hacer el inventario de las viviendas regularizables o el plan especial de adecuación ambiental y territorial. Y, por lo tanto, le pedimos en este caso a la diputación provincial, como institución que une o que representa a todos los municipios de la provincia de Cádiz, que se implique en esta posible solución y que ayude a todos los ayuntamientos de la provincia de Cádiz a poder hacer el inventario de las viviendas regularizables y o, dependiendo de las circunstancias en las que se den en los ayuntamientos, el plan especial de adecuación ambiental y territorial. Y esto es lo que vamos a pedir en el próximo pleno de la diputación provincial. Creemos que es importante que, de manera rápida, para poder regularizar las viviendas estas casi 50.000 familias en la provincia de Cádiz, es importante la implicación de los ayuntamientos y de la diputación. El Partido Popular en Andalucía ya ha hecho su trabajo, ya ha adoptado las medidas legales necesarias para que las viviendas en situación irregular en la provincia de Cádiz y en Andalucía puedan ser regularizadas. Ahora es importante que, desde los ayuntamientos y desde la diputación, se haga el trabajo de campo para poder aplicar estas medidas. ¿Y qué pedimos, además? Pues pedimos, además, para que esto quede al margen de la batalla política, que en la diputación se cree, además, una mesa de trabajo y seguimiento de los procesos de la elaboración de estos inventarios y planes especiales de adecuación ambiental y territorial, donde estén representados, por un lado, los técnicos responsables de llevarlos desde la diputación con los técnicos municipales, por otro lado, los representantes vecinales que estén abanderando estos procesos de regularización en cada uno de los municipios y, por otro lado, una representación de todos los partidos políticos, insistimos, para que en esa mesa de trabajo se pueda ir haciendo un seguimiento y no haya ningún tipo y quede al margen de lo que es la batalla política. Esto es un tema de arreglarle la vida a la gente. Arreglarle la vida a la gente para que tengan sus casas en condiciones. Que tengan agua, que tengan luz y que tengan saneamiento. Es lo que ha hecho el Partido Popular a nivel andaluz. Permitir legalmente que esto sea así. Y, por lo tanto, creemos que es lógico que sea un problema de la gente estar al lado de la gente y que, al final, esto, y permítame que lo diga, nos une a todo. Y es arreglar el problema de la gente. Y, por último, pero ya única y exclusivamente testimonial, sí vamos a pedir en la diputación que, hombre, que se manifieste el apoyo, el respaldo a la primera medida real para intentar solucionar este problema en Andalucía y en la provincia de Cádiz, que ha venido precisamente del Gobierno del cambio del Gobierno de Juanma Moreno. Por tanto, y resumiendo, un problema con las viviendas en la provincia de Cádiz de regularización. Prácticamente 50.000 viviendas a lo largo de las distintas comarcas de la provincia de Cádiz. Una normativa autonómica, un decreto que permite la regularización de esas viviendas, gracias al trabajo que se ha realizado desde la Junta de Andalucía por nuestros compañeros, por el Gobierno del Cambio por Juanma Moreno, una necesidad de que se impliquen los ayuntamientos y las diputaciones para elaborar el inventario y los planes especiales de adecuación territorial y medioambiental. Eso es lo que vamos a pedir mañana en la diputación provincial y eso esperamos no solo que tenga el respaldo de todos los grupos políticos, que puede ser que sea así, sino que, además, tenga la necesaria ejecución temporal y presupuestaria rápida para que la gente de la provincia de Cádiz pueda tener su vida en paz.